Esto es Engánchate a los cubanos, paparazzi cubano como siempre, con la exclusiva. Estamos en Cuba nada más y nada menos que con Víctor Manuel Leñez por aquí, que es de la casa, y Bonnie, que no sé dónde dejaste Kelly, pero bueno, está aquí representando al dúo dinámico, Bonnie Kelly. Oye, Víctor, eres uno de los artistas más versátiles que hay en el género. Se te ha visto últimamente grabando con artistas urbanos. Por eso te voy a hacer una pregunta que viene por ahí. Desde un tiempo para acá, el género urbano ha venido desplazando, por lo menos aquí en Cuba, más o menos a otros géneros como la salsa, el son. Y un tiempo, Bonnie, ustedes que son cubanos, que más o menos los salseros le hicieron un poco de guerra a los reggaetoneros, al género urbano este. ¿Qué consejos tú les puedes dar a esos salseros que saben que el cubano tiene mucho de esa tradición de la salsa, el son? Un detalle es tuyo, porque siempre está evolucionando y nunca te quedas parado. Ese detallito. Mira, por mi parte, yo vengo haciendo estas colaboraciones desde el año 2003, que fue la primera que hice cuando el dúo de Toritito. Siempre he sido una persona muy fanático a estas colaboraciones donde tuvimos varios géneros. Yo he grabado con Tego Calderón, con Don Humal, con Joshua, con Randy, con Voltio, ahora con los muchachos de Bonnie Kelly. ¿Estamos bien con Bonnie Kelly? ¿Con él es exclusiva? Te la tenía guardada. Tenemos eso, José, yo creo que es importante para mí, voy a cumplir 25 años de carrera, tratar de mantenerme vigente, que el público entienda que siempre, obviamente, mi género es el que represento del género de la salsa. Pero que me encanta mucho colaborar con este tipo como el tú, porque yo creo que estas funciones son muy interesantes para mantenerme vigente, para que el público escuche otro tipo de ventas. Oye, que la juventud se pega, la juventud se pega, ¿también? Sí, no, no, es así. Entonces, como yo te digo, yo son ya 25 años de carrera, y cada vez que tuve la oportunidad de colaborar con muchachos jóvenes, pienso que tenemos mucho que aprender nosotros de ellos y ellos de nosotros. O sea, todos los días, esto es una escuela, no todo está hecho. Por más de los años de carrera que yo lleve, cada vez que colaboro con todos estos chicos, aprendo muchísimo. Así que me siento muy bien. Víctor, una pregunta, una pregunta. Digo, digo. Sí, porque desde un tiempo para acá, te he visto que vienes mucho a Cuba. Lo único que te falta ahora mismo es la libreta de abastecimiento. ¿Sabes qué es? Yo creo que Víctor no sabe qué es una libreta de abastecimiento. No, pero la voy a tener pronto. Eso después se lo explicamos, eso después se lo explicamos. Es un proceso más largo. Víctor, ¿por qué Cuba? ¿Por qué tantas colaboraciones? ¿Qué le ves a Cuba, hermano? Porque desde hace rato te veo haciendo temas que vienen de la autoría de cubanos y también colaborando con cubanos. ¿Por qué Cuba? Mira, obviamente en el género musical, en mi género, el de la salsa. Nosotros en Puerto Rico somos muy fieles admiradores de la música cubana. Yo creo que aquí fue que nació el género que interpreto. Todas las vertientes de los que es, Guacuola, Lumba, todas esas cosas que ahora nosotros lo llamamos salsa, nacieron aquí. Así que siempre culturalmente para mí me enriquezco mucho con eso. Y más ahora con esta nueva generación de artistas cubanos también. Entonces colaboro mucho con ellos. Yo creo que me faltan muchas veces por venir aquí. Me fascina estar aquí en este país de tanta cultura musical donde hay tanto talento. Yo creo que de verdad que ustedes no se dan cuenta muchas veces por qué vive aquí. No se dan cuenta el respeto que le tienen internacionalmente a la música cubana. Nosotros los puertorriqueños somos fieles fanáticos de todo lo que se hace. Te digo algo, desde un tiempo para acá que se te ha visto aquí en Cubita, que hemos visto haciendo aparición en programas de televisión nacional. Y te digo algo, ahorita te lo decía yo ahorita por allá atrás, Bastej, no te puedes ni imaginar el cariño que te tiene el cubano. Es increíble. Por eso te pido que si, por ejemplo, ahora mismo le puedas decir unas palabras a tantos cubanos que como yo son de a pie, muchos cubanos por aquí, que son de a pie, qué mensaje le darían esos cubanos, esos cubanos que a lo mejor no ven unos premios Grammy, y no ven unos premios Wilbur, pero si te ven ya la televisión cubana, que es algo que para nosotros es un honor. No, para mí es un privilegio, es un honor. Mira, siempre que tengo la oportunidad de estar en diferentes partes del mundo y me encuentro con cubanos, antes de visitar la tierra, pues me decían, si tú supieras, si vas a Cuba, el cariño que te tenemos, conocemos tu música, y no es lo mismo que te lo digan, que tú experimentes eso, cuando estuve por la calle caminando, el cariño de la gente te reconoce, y el público cubano es muy emotivo y muy cariñoso, te muestra, te tocan, te besan, te tiran fotos, y yo creo que esa es la parte más bonita, el intercambio que nosotros podemos tener con la gente que en realidad nos sigue, porque no es lo mismo una producción discográfica, no es lo mismo un CD, no es lo mismo un video, a cuando tú llegas a un pueblo y el pueblo te abraza, te quiere, te llama por su nombre desde que llegas al aeropuerto, y a veces te dicen, wow, qué chévere, me conocen. Y más, como decimos nosotros, cuando tú vienes a bailar en la Casa del Tronco, o sea, que es como un salsero llegar, donde se creó el género y que la gente te admire, pues entonces es muy lindo. Oye, te digo algo, desde que estás en Cuba, ¿cuándo fue que llegaste? ¿Hoy mismo o ayer? No, ayer, ayer. ¿Ayer? ¿Te has conectado en internet? No, pero me conecté con el hombre aquí. Ah, el hombre lo te enseñó. Con tanjetica, en un parque, dime cómo fue que se conectaron. No, estamos, pero aquí ya nos estamos conectados, se cambió la protagonista. La protagonista, sí. Oye, Víctor, ahora mismo en todas las calles de La Habana, exactamente, bueno, en todas las calles de Cuba, pero bueno, en los barrios de La Habana, que es donde yo vengo, soy un cubano, la piden, soy un cubano, de aquí al barrio de Jesús María, la gente que baila de noche y de día, hay un temazo que ahora mismo tienes con Bad Bunny, el conejo malo, ojos al cerro de Cuba, hay que evolucionar. Háblame cómo fue ese Junta, hermano, con Bad Bunny. Mira, obviamente Bad Bunny es uno de los exponentes más importantes que tiene una realidad de género. Y, pues, al principio la gente tenía miedo porque me decía, pero cómo tú vas a grabar con Bad Bunny y vas a empezar a hablar palabras malas, o si me iban a poder a mí hablar palabras diferentes. Bad Bunny es un artista bastante versátil y cuando le tuve el acercamiento, gracias a papá Dios me dio que sí de la primera, conoce bastante mi estilo musical. Primero que yo, tranquilo, visto, relájate, que yo me voy suave, me voy suave con el vocabulario. Y la canción ha gustado muchísimo. En la juventud ha tenido una influencia increíble. El tema no lleva un mes en la calle y lleva ya. ¿Un mes no lleva? Lleva más o menos. Eso salió el 7 de diciembre. Bueno, imagínate. El 7 de diciembre tiene 22 millones. Escúchame, imagínate, imagínate que en Cuba la internet es un poco limitada, las redes sociales es un poco limitadas. Y esa canción ahora mismo está arrasando todas las discotecas de Cuba. Así que imagínate el grado de... No, ahora mismo está ocupando el primer lugar en la lista tropical en Colombia. Está número uno en Perú. Estamos en Estados Unidos y Puerto Rico. Está subiendo increíblemente. Creo que es una canción bastante atrevida. Son las cosas, pero la gente a veces también, yo decía, pero escuchen, en realidad una de las cosas y se puede poner a Bacón y a cantar salsa. Sí, porque no es una canción urbana. Lo que pasa es que su movimiento y su estilo de interpretar se escucha urbano, pero queremos a Bacón y cantar salsa. Una de las cosas y de las colaboraciones que dicen los muchachos. Amigos con licencia de besos, amigos con beneficio. Amigos con derecho a revolcarnos en el piso. Bueno, seguro más que seguro, seguro más que seguro. Nos despedimos con Víctor Manuel. Producción aquí en Cuba con Jaito Freck. Anda por ahí, se anda por ahí maquillando. Ahora que llego, llego está atrás, ha trabajado duro. Ese muchacho está trabajando desde esta mañana. Bueno, ¿cómo fue que surgió la idea con Jaito? Pues mira, Jaito, pertenecemos a la misma casa de Inquedra. Hicieron el acercamiento al principio. Se manejaron los manejadores y después, pues, obviamente uno obvia a los manejadores y hablamos de lo que tenemos que ver con la música. Sí, así es. Sí, porque el manejador siempre es un intermediario. Obviamente los artistas tienen que conocerse. Y entonces, pues, me hizo llegar la canción. Me fascinó. Pensé que iba a ser algo súper interesante. Y de verdad, aquí estamos. Y qué chévere que haya podido venir aquí a Cuba a formar este video que está quedando espectacular. Yo creo que ustedes tienen que, cuando eso salga, tienen que estar muy pendientes porque quedó lindísimo. Oye, ya lo saben, ya lo saben, que nos están mandando por allá a cortar. Seguimos grabando, seguimos grabando. Gracias, Mite. Esto es Engánchate a los Cubanos. Saludos a los cubanos. Gracias. Víctor Manuel en la casa. Dale, que por ahí anda Freddy. Freddy, ¿cómo anda Freddy por ahí? Freddy anda. Oye, pero Freddy, mi hermano. No se puede andar para ti, mi hermano. Calante ahí, ahí. No mire nadie. Vamos, vamos, vamos. Aquí, tengo una explicación. Como un lobo estoy pasando a ti. Vamos, la primera palabra que pase. Se pone en mi sesión. Se pone en mi sesión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.